Nelson Sorto nos ha enviado imágenes de un accidente que se registró en este tramo carretero que dirige al departamento de Olancho. Afortunadamente, solo son daños materiales, no hay personas muertas ni heridas. Es un accidente de tránsito en el kilómetro 25 carretera a Olancho. Es un vehículo de equipo pesado que se dio vuelta. Desconocemos qué habría provocado el accidente, pero sí podemos confirmar que no hay heridos en esto que ocurrió carretera al departamento de Olancho.